¿Cómo encontramos, y esa es nuestra segunda pregunta, los mejores ejemplos de innovación realizados en México? Cuando hablamos de que el mexicano es creativo, de que la gente es bien constructiva, de que nosotros somos capaces realmente de hacer cosas nuevas, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que hay que ver. ¿Cuáles son estos ejemplos ya realizados que nos sirvan para identificar la gran capacidad que existe en México? Pues, yo creo que últimamente ha habido un... un crecimiento exponencial de escenarios y de plataformas para conocer los proyectos de innovación. Me llegan a la mente, por ejemplo, el Poro Verde, me llega a la mente un evento que ha estado impulsando, por ejemplo, Santander, con el premio Santander a la innovación, y de repente han existido y surgido otros que... no tengo en este momento de nombre, pero que ya empezamos a ver distintos escenarios para poder acercar y conocer los proyectos de innovación en México. Yo creo que hemos tenido una oportunidad en la Semana del Emprendedor, pero no creo que debamos, uno, esperar cada año a un solo evento, y dos, que sea un evento centralizado que no le dé las mismas oportunidades a quienes están en los puntos más alejados del país, y a veces no solamente es la distancia física, es la brecha económica que te impide trasladarte o ser parte de un evento como tal. Yo creo que, por ejemplo, existen sitios como Wobi que nos hablan de lo que está pasando en el mundo. Y quisiera comentar una frase de Max Pugat, de una empresa peruana que se llama Economía Digital. Él dice, el futuro ya llegó, pero está mal repartido. Bueno, pero ese es un tema muy complicado. Gracias.